Si aún más temas, las cifras de accidentes son similares a comparación de los últimos años. Sin embargo, las autoridades mencionan que la mayoría de atenciones son en motociclistas y que la principal causa sigue siendo la distracción al volante. Del 1 de enero al 17 de junio se reportan 610 fallecidos en accidentes de tránsito en todo El Salvador. La cifra es similar al año pasado, siendo San Salvador el departamento que más números reporta por decesos. Pero cuando ocurren estos siniestros, una de las instituciones que siempre responden son comandos de salvamentos. Ellos detallan cuáles son algunas de estas razones. La cantidad de accidentes de tránsito en nuestro país, específicamente hay muchos motociclistas y vehículos que han derrapado a la hora de que se encuentra lloviendo. Y pues lamentablemente los amigos conductores, tanto de vehículos como de motocicletas, lamentablemente pues no manejan a la defensiva. Y eso hace que el exceso de velocidad hace que fácilmente pues vengan a derrapar, accidentarse. En el caso de los motociclistas, pues ha habido pues un leve incremento en los diferentes accidentes. Asimismo también pues ha habido un leve aumento en los accidentes de vehículos. Es decir, en El Salvador al menos cuatro personas mueren diariamente en calles y carreteras. De estos, 208 son motociclistas y entre sus causas principales están distracción al volante con un 20%, excesiva velocidad 14,8% e invasión de carril con un 12,9%. Las estadísticas también indican que en lo que va del año un alrededor de 4.634 son la cantidad de lesionados, lo que representa un porcentaje promedio de 15 atenciones hechas por la institución de socorro. Estamos atendiendo un promedio de 7 a 10 accidentes diarios, ¿verdad? Esto pues está dejando un promedio de 15 personas lesionadas diariamente, ¿verdad? Siempre, en todos los periodos que inicia la lluvia, tenemos pues casi el mismo promedio. En esta oportunidad pues ha aumentado apenas el 1%, ¿verdad? Aunque realmente pues quisiéramos no tener que atender este tipo de emergencias, de los accidentes de tránsito, pero bueno, siempre hay conductores irresponsables, ¿verdad? Que a la hora que todavía pues empieza a llover o ya está lloviendo, pues están utilizando cualquier tipo de distractor o asimismo pues el exceso de velocidad y eso hace que se accidenten, ¿verdad? Por otro lado, las personas que fueron trasladadas a centros hospitalarios por siniestros viales, la red pública reporta 35 atenciones diarias, sumando un total hasta la fecha de 4.243 personas. Entre estas cifras, un 73,67% son hombres y un 26,33% mujeres. Entre los 25 a 50 años es el rango de edades que mayor número de incidentes viales reportan las autoridades. Ante ello, recomiendan a tomar en cuenta respetar en todo aspecto al momento de conducir un automotor en las carreteras del país. Dani Guarita, Noticiero Hechos.